ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por Zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas, ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la locación financiera de criptomoneda, vamos a ver con Wix, pues Bitcoin, que te fijaos si os registráis pues aquí tenéis las promociones, airdrops, ganancias diarias de recompensas bueno, el token que sirve para ganar, todos los tokens de plataforma siempre dan ventajas bastante importantes, hay que saber usarlos y hay que saber tener claro todas las promociones que van habiendo pero son fantásticos y hace falta el CAIC, no y si hago el CAIC van a informar haciendo la respuesta es no porque no tienen la obligación, solo tienen la obligación los exchange que están en España, en España pues no tiene su obligación, a ver un exchange no tiene ningún interés en tirar piedras contra su propio tejao, qué significa informa si se lo pide pero por voluntad propia no lo hace, lo único que necesita es saber que tú existes, si alguien le pregunta, pues dirá sí, pero como no le pregunta a nadie, pues él no va a decir nada lo importante es el negocio, bueno vamos a ver, nos encanta el logo la verdad, Bitcoin, bueno aquí tenemos Bitcoin corto plazo, que es bastante interesante, fijaos Bitcoin corto plazo, Bitcoin corto plazo, que es un gráfico de una hora, que les va a servir para los que lo veis ahora, este es Bitcoin corto plazo entonces tengo este movimiento y ahora tengo este rango lateral, que implica pues que si rompe hacia arriba rango lateral compro con objetivo 63-64, esto es una estrategia muy fácil vale, si rompe el rango lateral hacia arriba compro con objetivo 63-64, ahora me olvido del rango lateral en gráfico de una hora, pero aquí está claro, soporte 60 y medio, 60 y 1200, resistencia 61.600 compro objetivo 64-64 si rompe y vendo, objetivo 58-500 si rompe hacia abajo vale, 64-68-500, esos son los objetivos, rotura alcista a 64, rotura bajista a 58 y medio ya está, pero bueno, esto es un gráfico que dura poco tiempo, gráfico diario vale, gráfico diario, pues tenemos algo muy interesante fijaos, la caída y el rebote y ha corregido muy poco, ha subido a 62.765, ha corregido a 57.500 entonces, ¿qué va a pasar? pues lo que tenemos que tener claro es lo siguiente esta es la resistencia, si supera la resistencia, pues podemos irnos muy arriba este es el impulso, la corrección es muy pequeñita nos podemos ir muy, muy, muy arriba en este rebote nos podemos ir a la zona de máximos otra vez, la zona de los 71 de una vez, no, nos iremos en dos impulsos fácilmente entonces, esto es el corto plazo de Bitcoin corto plazo de Bitcoin es resistencia 62.500 800 63, si lo supera pues fácilmente, de forma progresiva iría a los 71 y el soporte es los 57.500 57.500, 57.400, si lo pierde irá cayendo hacia abajo entonces, ¿qué nos interesa? nos interesa que supere la resistencia porque tenemos el movimiento limpio si supera esta resistencia prácticamente es una subida de 63 a 71 es como 8.000 dólares es como un 10% de tirón ¿vale? entonces seguimos en ese rango lateral a ver, ¿qué es lo que está pasando para favorecer este rebote? lo vamos a ver aquí porque esto ya chicos esto es el SP500 ¿vale? no nos engañemos vamos a coger el SP500 no, vamos a coger el futuro del SP500 es más que normal porque es que ya la gente empieza a hacer sepajas mentales con Bitcoin y esto no es Bitcoin ¿vale? fijaos teníamos un mes un gráfico mensual malo y ahora se está tornando en un gráfico mensual bueno pues si nos vamos al gráfico diario ¿vale? mínimo 5 de agosto mínimo 5 de agosto ¿vale? a ver porque es que subida subida o sea ¿qué significa esto? que estamos haciendo la misma figura que el SP500 o sea ahora mismo Bitcoin tiene una figurita muy parecida al SP500 o sea es exactamente igual ¿vale? exactamente igual bastante sobre todo coincidiendo los mínimos más que los máximos entonces y de hecho seguramente esto sea más altista el SP500 sea más altista que que Bitcoin en cuanto a gráfico entonces si el SP sigue subiendo no hay ningún problema si el SP vuelve y se hace otro movimiento de subida pues esto es maravilloso o sea seguiremos subiendo como siempre habrá una continuidad alcista pero que esto suba va a depender de esto no os engañéis ¿vale? que suba Bitcoin va a depender de que suba el SP500 si el SP500 no sube y se cae el Bitcoin se va a pegar un piñazo o sea es lo único que hemos aprendido o no sé qué es que el Bitcoin ya no olvidados esto es SP500 y como es SP500 pues nos toca nos toca mantener esta estrategia así que ya hemos enseñado la estrategia hemos enseñado la correlación que siga subiendo el SP bueno para Bitcoin un abrazo y hasta siempre bienvenidos a Educación Financiera y Criptomonedas vamos a empezar a trabajar con WEX Exchange de Criptomonedas ¿por qué lo vamos a empezar a trabajar con él? porque no hace falta hacer el CAIC para registrarnos algo tan simple como correo electrónico contraseña y ya está ¿vale? evidentemente si haces el CAIC tienes beneficios pero para hacer trading que es lo que nosotros queremos tanto en contado como en futuros no hace falta registrarse así de sencillo si holdeas el token WXT además tienes un descuento en las FIS y tienes lanzamiento de airdrops exclusivos ¿vale? tienes ahora mismo spot cero FIS ¿vale? aquí hay una zona de nuevos usuarios donde nos dan los beneficios para nuevos usuarios en estos 30 días tienes hasta puedes obtener hasta 128.700 WTX ¿y cuáles son las tareas? registrarte muy fácil si quieres verificarte pues te verificas ¿vale? si haces transferencias pero ojo independiente ¿vale? fijaos si te registras 500 si haces el KIC 500 pero no es necesario trading sin KIC si transfieres 200 dólares y lo mantienes pues también tienes 1000 WXT además tienes que acumular un volumen en futuro de 10.000 dólares y luego hay diferentes recompensas en función del volumen de futuros que vas recibiendo ¿vale? 600 1000 5000 10.000 30.000 50.000 y 100.000 ¿vale? muy sencillo pero lo importante te registras depositas ¿vale? aquí vas y depositas y empiezas a hacer trading y puedes retirar tienes para depositar y luego tienes para retirar pero no hace falta hacer el KIC y por eso vamos a hacer trading que tienes tanto futuros futuros pro como contado ¿vale? webs trading sin KIC compras vendes haces todo lo que quieras es perfecto tienes promos tienes beneficios y no hace falta hacer el KIC aunque si lo haces no pasa nada un abrazo y hasta siempre